Por cada vez que me hiciste llorar Y en vez de hablar me preferías pelear Tal vez pensaste que me ibas a lastimar Pero al contrario el daño me hizo triunfar Y ya no escribiré de ti Porque no quiero que la gente piense que tú a mí me importas En mi mente no estás Mi vida seguirá sin ti Yo te aseguro que lo nuestro ya quedó atrás Es tiempo que sepas que Mamá no te quiere, no le caes bien Papá ya no quiere que contigo yo esté Y fui tan ciego que no vi lo que hacías detrás de mí Pero ahora sí, ahora me toca a mí reír Si la felicidad nunca te di Hoy me despido, ve y quiérete a ti Y si en verdad te ves mejor sin mí Pues buena suerte, ve y quiérete a ti Por cada vez que me hiciste llorar Y me llenaste de inseguridad Fui vulnerable, no me supe valorar Pero tu amor me enseñó amarme más Y ya no escribiré de ti Porque no quiero que la gente piense que tú a mí me importas En mi mente no estás Mi vida seguirá sin ti Mi vida seguirá sin ti Yo te aseguro que lo nuestro ya quedó atrás Ya es tiempo que sepas que Mamá no te quiere, tú no le caes bien Papá ya no quiere que contigo yo esté Y fui tan ciego que no vi lo que hacías detrás de mí Pero ahora sí, ahora me toca a mí reír Si la felicidad nunca te di Hoy me despido, ve y quiérete a ti Y si en verdad te ves mejor sin mí Pues tenga suerte, ve y quiérete a ti Dímelo Sandy Montero Cosmic Precioso Precioso Frescness Music Precioso 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 C空 Poes Ciudan Poes Estar Gracias por ver el video.